Un día violento, se vivió en el centro de Temuco, vendedoras mapuche de hortalizas protestaron por cuarto día seguido contra la ordenanza municipal que prohíbe el comercio ambulante. Esta vez la protesta derivó en incidentes con fuerzas especiales de carabineros que trataban de despejar las calles. Más tarde sucedió que las hortaliceras irrumpieron en una feria establecida donde derribaron algunos puestos. 30 personas fueron finalmente detenidas luego de este incidente.